Durante este mes de noviembre en la Biblioteca Pública Municipal Humberto Gamboa en San Isidro de El General se tiene una exposición de obras escritas por autores generaleños o bien que tengan relación con Pérez Celedón. Son 180 libros de 70 autores diferentes donde se pueden encontrar variedad de géneros. Bueno, de parte de la Biblioteca Pública Municipal Humberto Gamboa Alvarado, exactamente del Departamento de Gestión Cultural, es un gusto invitar a la población para que pueda formar parte de ver la exposición de autores, poetas y escritores generaleños. Entonces los que están acá son poetas y escritores de nuestro cantón. Tenemos alrededor de 80 autores diferentes y 180 libros expuestos. Dentro de esos algunos son propiamente autores del cantón y uno que otro, personas que han hablado sobre nuestro cantón, entonces los tomamos en cuenta. Por ejemplo, don Marco Túlio Aguilera con su libro de breve historia de todas las cosas de San Isidro del General o Jorge de Bravo con su poemario del año que vivió aquí en Pérez Celedón. Entonces lo contamos como parte nuestra. Y después de ahí los autores son nacidos en el cantón, que han venido de jóvenes a vivir en el cantón. Entonces se han desarrollado, han crecido aquí, sus historias rondan alrededor de la historia que han vivido y desarrollado aquí. Tenemos novela, cuento, ensayo, poesía, narraciones e historias literarias del cantón. Tenemos literatura infantil, tenemos obras de teatro, tenemos lo que son los certámenes Brunca y algunas de las primeras revistas también de Iquiz, de la Asociación de Escritores y Editores cuando iniciaron. Entonces tenemos bastante para que puedan venir y disfrutar de la lectura. Esta exposición se enmarca dentro de la celebración del Día del Escritor Generaleño que será el 15 de noviembre. Y el próximo 15 de noviembre vamos a aprovechar para tener un festejo, un acto conmemorativo para los autores y escritores generaleños a la 1 y 30 de la tarde. Ahora, si usted no es autor, no es escritor, pero igual desea acompañarnos porque le encanta la lectura, le encanta la poesía, entonces igual puede acompañarnos y festejar con ellos este día tan importante. Quienes quieran leer algunos de esos libros pueden acercarse a la biblioteca. Normalmente los libros están a préstamo domicilio o préstamo en sala. Ahorita por la exposición hay algunos libros que solo tenemos un único ejemplar. Entonces si usted lo quiere leer, tiene que venir a leerlo acá, ¿verdad?, para después volverlo a dejar expuesto. Entonces sí tenemos, hay algunos libros que tenemos varios ejemplares. En ese caso, claro que puede llevarlo y leerlo en casa el periodo asignado, ¿verdad?, con todo placer. Así que todo este mes disfrute de esta exposición. Gracias por ver el video.